Si alguna vez te has encontrado con un UPS arruinado, pues seguramente habrás podido notar que estos traen unos tomas de salida que son de colores en especiales. Algunas veces pueden ser de un tono azul, unas veces un color blanco, los colores que más se utilizan y también los de color negro que pueden venir marcados aquí, veamos, como en el caso de este. O también, como en el caso de este otro, veamos, ahí se puede apreciar, este tiene dos blancos y tiene cuatro de color negro. En el caso de este, veamos, tiene seis de color negro y tiene dos blancos. Y así, sucesivamente, algunos otros pueden tener otros números de conectores. Veamos, en este caso tiene cinco de color negro y uno de color blanco. Si te preguntas por qué vienen así, pues sabré decirte que vamos a hacer unas pruebas para que quedemos claros a qué corresponden estos colores. Por aquí voy a utilizar este cable de poder, el cual, pues, ahí está UPS, le corté el cable de salida. Normalmente venía como este, veamos, que aquí trae su cable de poder. Pero yo se lo corté y en lugar de dejar la clavija como esta, pues, le puse un conector ahí, como el que traen las fuentes ATX, que sería este, veamos. Ahí se puede ver. Pero, pues, solo hice la conexión del cable en el conector principal y no le he hecho ningún otro ajuste. Aparte de eso, pues, le he puesto una batería nueva para que funcione de forma correcta. Así que, por lo tanto, tenemos el UPS como debería de estar de fábrica. Lo voy a conectar a la red eléctrica. Una vez estando conectado, sin estar encendido, veamos, está apagado, se pudo escuchar ahí un clic de los relevadores. Y vamos a comprobar si tenemos salida de voltaje en esta UPS. Primero vamos a comprobar las salidas de color negro, a ver si nos da algún brillo. Veamos, aquí no tenemos brillo. Vamos a comprobar las demás salidas. Veamos. Todas las de color negro y no nos da brillo. Y si comprobamos en las de salida de color blanco, aquí sí tenemos brillo, veamos. En el color blanco tenemos brillo. Vamos a comprobar el otro. Veamos. Ahí está brillando el foco. Muy bien. Ahora me dirán cómo funciona cuando este, pues, está encendido la UPS. Estos toman. Bien. Cuando nosotros encendemos la UPS. Veamos. Lo voy a encender. Por aquí se puede ver. Ahí está encendido. Ahora sí. Si nosotros comprobamos las salidas de color negro. Veamos. Aquí se enciende el foco. Aquí se puede ver. Veamos. Se puede ver que enciende el otro. Y por aquí podemos ver el último. Vamos a comprobar el de color blanco. También enciende. Veamos. Bien. Como la UPS está encendida, le vamos a desconectar el cable de poder. Veamos. Y ahora vamos a comprobar en qué conectores tenemos salida de voltaje. Veamos. Aquí estamos comprobando los de color negro. Veamos. Y si comprobamos las de color blanco, no tenemos brillo. Muy bien. Una vez que hemos visto eso, estas de color blanco solo van a mantener voltaje de salida cuando el cable de poder esté conectado a la red eléctrica. En este caso está apagado. ¿Escucharon? Ahí se escuchó un clic. Eso significa que el voltaje de alterna pues ingresó a través de lo que sería la tarjeta. Y a través de los relevadores pues se pudo conmutar la salida de voltaje para estos dos tomas de color blanco. ¿Ok? Mientras la UPS esté en modo apagado, solo vamos a tener voltaje de alterna de retorno de la entrada de alterna de 120 voltios o 220 voltios si fuera el caso. Pero cuando no tenemos conectado a la red eléctrica el cable de poder, los tomas de color blanco no van a tener voltaje de salida. Y de igual forma, los tomas de color negro se van a mantener apagados mientras no le demos inicio a la unidad. En este momento sí ya tenemos voltaje tanto en los tomas de color negro como los de color blanco. Pero si desconectamos la alimentación de alterna, en este momento solo tendríamos alimentación de salida en los tomas de color negro. Los cuales serían para hacer ahí pues ver del respaldo en las computadoras. Ya que esto más que todo pues es para el área de oficinas donde hay computadoras conectadas. Y si hay alguna interrupción del suministro eléctrico con este tipo de dispositivos, se puede manejar encendida la computadora por un promedio de unos 3, 4 minutos, si no es que menos. Para que éste pues puedan lograr guardar la información antes de que se vaya a echar a perder algún archivo que se haya generado. O algún trabajo que se haya editado, ¿verdad? Cuando alguien esté editando tal vez algún texto o esté generando algún archivo PDF, Word, Excel, ¿ok? Pues éste automáticamente al interrumpirse la energía eléctrica entrega voltaje de salida a los tomas de color negro que es por donde va a estar conectado las computadoras. Una vez que se presenta el suministro eléctrico, veamos, lo voy a conectar. Pudieron escuchar que se hizo un clic y dejó de sonar el transformador, ya que cuando hay interrupción de energía eléctrica el transformador se convierte en un inversor de voltaje. Mientras que tenemos presencia de alterna, el voltaje de alterna ingresa a través de la tarjeta y también manda alimentación a las tomas de salida de color negro, ¿ok? Pero estos voltajes van a estar presentes en estas salidas siempre y cuando la UPS tenga una batería. De lo contrario, no va a haber presencia de alterna en estos tomas si el UPS no tiene alimentación de alterna. Y también si este no tuviera su batería, ya que aquí lo vamos a comprobar. Esta UPS que tengo acá, veamos, está sin batería. Por aquí podemos apreciar uno de sus conectores de positivo para la batería. Y por aquí también está el negativo. Bueno, aquí están los dos cables, negativo y positivo. Si nosotros quisiéramos utilizarlo como una regleta, por así decirlo, que nos entregue voltajes y poder utilizarlo como toma corriente, no va a ser posible. Veamos, lo voy a conectar. Esta está original también de fábrica, solo la batería no la tiene porque se ha secado. Lo conectamos. Una vez conectado, lo vamos a comprobar, veamos. Conectamos en los tomas de color negro. En ninguno de estos nos entrega salida, veamos. Y si comprobamos los de color blanco, en los de color blanco, sí, tenemos voltaje, veamos. ¿A qué se debe eso? Que la entrada de alterna en este tipo de unidades, pues, hay unas conexiones que van directamente desde el cable de poder hacia estos tomas de salida. ¿Ok? Vamos a comprobarlo. Aquí podemos ver este cable que viene desde la tarjeta. Veamos. Y conecta directamente a estos dos cables de color blanco. Los cuales, al seguirlos en la tarjeta, pues, también tienen conexión con la entrada del cable de poder. ¿Ok? Cuando está en modo de respaldo, a través de estos cables, retorna voltaje para las salidas de color negro. Estas se tendrían que conectar en paralelo con las de color blanco. Y ahí, sí, tendríamos alimentación de alterna de salida para todos los demás tomas. Pero, como ya bien lo saben, pues, en estos casos, no se debe exceder de la capacidad que tenga de entrada. Que pudieran ser, ¿qué? Tal vez, por ahí, unos 4 a 8 amperios. ¿Ok? Los cuales, pues, muchas veces viene diseñado a través del fusible térmico. Este fusible térmico que tenemos aquí es el encargado de proteger el sistema cuando hay un exceso de consumo superior al que este viene programado. Ya que este, pues, cuando se supera su capacidad puede interrumpir lo que es la entrada hasta el momento que el consumo en la etapa del UPS sea menor a la capacidad máxima del fusible térmico. ¿Ok? Así que, amigos, esta información, pues, les puede servir de mucho. Entonces, valga la aclaración que en algunos UPS, en algunos UPS, no en todo, yo una vez comprobé uno que, pues, conectándolo a la red eléctrica, sin batería, no me daba salida en ningún toma de estos. Pues, probablemente, quizá algún conector de estos hubiese estado dañado, yo bien recuerdo. Pero, pues, en este caso podemos observar que estos sí nos están entregando lo que es la salida de alterna. Ahora bien, vamos a hacer la prueba con otro de los UPS que son diferentes a este modelo. Por aquí tengo este, veamos, este no tiene ningún color. Todos los tomacorrientes que trae son de un color negro. Esta sería su conexión de batería, negativa y positiva. Pero vamos a comprobar si es que nos entrega voltaje de salida, con solo conectarle, pues, la alimentación de alterna. Vamos a comprobar aquí conectando este cable de poder. Aquí, vean. Ya lo he conectado. Voy a tener conectado aquí a un lado. Y vamos a comprobar. Veamos, aquí no tenemos alimentación. Veamos. Tampoco en este. Aquí tampoco. En el caso de esta UPS, que no trae de colores diferentes sus conectores, esta sí no nos va a entregar voltaje de alterna de salida. Si conectemos el cable de poder a la red eléctrica, no va a tener salida porque no trae colores específicos que nos indiquen que sí hay dos tipos de alimentaciones, ¿verdad? Yo sé que me van a decir que ambos voltajes son alternos, sí, pero una alimentación proviene desde el inversor, que sería el transformador. En este caso, me refiero a este transformador de aquí, veamos. Y el otro voltaje que es directamente de la red eléctrica, la cual entra y retorna a través de tomas de colores como estos. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido y nos vemos en el próximo video.